Música Y ya se siente dichosa, porque es en verdad querida, de ser luz en esta vida, un aceite por el jugo Opeba de Ayele, tiene una infancia dichosa, fragante como una rosa, eco de marangatú Música Morena de piel canela, vulgura más que una estrella, como la niña más bella Radiante rayo de sol, llena todos con amor, imparte tanta ternura Porque con su alma pura, contagia todo el candor Y la luz es un primor, sublime es su belleza, y toda la realeza, es enoña y compará Guateño por ahí te ve, la hermosa flor de azucena, y su sonrisa serena, te admira el Paraguay Música